Buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo donde, bueno, esto es un mensaje directo para Cienfogos Online, ¿vale? El mejor jugador del planeta, ¿vale? Te gusta mucho, como siempre, dártelas de pro hacia tu gente, pero luego realmente eres un cobarde y siempre sales corriendo, no reoyes a debates y de tal, ¿vale? Vale, llevo dos años, bueno, estuve dos años diciéndote que cuando quieras hablábamos sobre el tema, tratábamos las cosas y tal y eso, y como sueles hacer porque eres un cobarde, es salir corriendo y nunca querer estar y llamarme un name, que no soy nadie, que quién soy yo, tal, bueno, pues eso. Pues yo soy una persona que a base de argumentos te ha quitado 400 personas y tú, a base de siendo una rata, me has quitado el canal, enhorabuena, has ganado, en fin. Entonces, el otro día comentaste que es fácil escoger las partidas donde supuestamente pierdes, ¿no? Y nosotros hacemos nuestros vídeos y tal, y no sé cuánto que tal eres y tal, ¿vale? Bien, te invito oficialmente a que vengas el día que quieras, la hora que quieras, el tiempo que quieras, eliges tú las partidas, ¿vale? Y las vamos a analizar. Vamos a dejarnos, no te voy a preguntar de nada, no te voy a atacar, no te voy a decir tal, vamos a analizar las partidas, ¿vale? Y te voy a demostrar que eres muy malo, ¿vale? Te lo voy a demostrar que eres muy malo, que no juegas contra nadie, ¿vale? Y luego por eso pasa lo que pasa, que ahora lo vamos a ver en ciertos vídeos, que es lo que pasa siempre en estos vídeos, ¿vale? Para ti, te lo he dicho siempre, para ti ganar es hacer 4Ks y me imagino que para ti ganar es escaparse. Con lo cual, según tu filosofía de juego, ¿vale? Steve, que es un jugador que juega en públicas, bueno, cuando juega en públicas, pues juego de torneos, pero cuando juega en públicas y tal, que yo le suelo ver todos los directos, ¿vale? Hijo puta, súbeme algún vídeo. No sé cómo explicártelo. Se escapa el, podemos decir el 40, el 30% de las veces, por tu regla de tres, ese jugador es horriblemente malo, porque se escapa muy poco, ¿vale? Entonces, bueno, yo te invito a que lo debatamos y que me des tus argumentos de lo que es para ti realmente ser bueno o que es tal o que es, ¿vale? Y todo eso, ¿vale? Y luego, porque cuando juegas con gente buena todos te pelan, ¿vale? Entonces, bueno, esto es oficialmente, es un mensaje para ti y espero tu contestación. Escribe por Twitter, porque donde te gusta el Twitter te gusta mucho y nada, sin más, ¿vale? Espero tu respuesta, tanto si es sí como si es no, pero da tu respuesta, ¿vale? Para que la gente se dé cuenta de que realmente rehuyes de los, de un debate, de, bueno, mejor dicho, de un análisis de tus partidas, ¿vale? Así que nada, gracias por ver el vídeo, chicos, y nada, esto es todo, ¿vale? Cienfogos, espero tu mensaje, ¿vale? Muchas gracias, tío. Hasta luego. Por cierto, todo esto viene porque en la Gamergy, luego cuando estuvimos en la Gamergy, que no hablé contigo, menos mal, me dijiste es que luego viniste aquí, como siempre, en tu stream eres muy duro, pero luego a la cara eres un cobarde. Habría venido a mi cara y me habéis dicho, oye, eres un cobarde por no venir a hablar conmigo, ¿vale? Vale, entonces este en su stream me dijo que yo era un cobarde porque no fui a hablar con él. O sea, hola. Entonces por eso, ahora, oficialmente, te invito, para que todo el mundo lo sepa, que bueno, siempre te he invitado, pero bueno, es un vídeo específico para ti, Cienfogos, estás invitado para hacer una violación de tus partidas donde tú ganas, donde tal, y me las analizas y me las traes y me las das. Y las vemos, ¿vale? Así que nada, solo es eso. Ahora sí, perdonad por el inciso, pero es que se me había olvidado qué cosa me parece bastante importante, ¿vale? Que este chaval me llame cobarde cuando no viene nunca a debatir ni a hacer nada, ¿no? Solo debate con sus amigos, los mecánicas, ¿no? Con todos los que le comen la polla y ya está. Entonces eso no es un debate, eso es venir a comerme la polla. Un debate es lo que hice yo, trajiendo a un montón de gente, a Héctor Eta, tal, no sé qué, tu amigo Arrambazo, que ahora es súper amigo tuyo, ¿vale? En fin, y cada uno que dé su opinión y su tal, eso es un debate. Enfrentarme a Jordi Reyes, a otro que era más encazadora y tal, cuando yo el competitivo lo criticaba. ¿Vale? Eso se llama debatir. ¿Vale? Tus charlas son, estos son... ¿Vale? Queda muy bien, pero que... En fin. Lo dicho. Espero tu respuesta y ahora sí. Gracias por todo y ser buenos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.